Y ya Solo contra tribus No jugaré en 4 días Pero la neta es que si me afectó Si me puso bien bot Yo andaba metiendo pura línea de 200 estos días Bueno el día de la LJ Y nomás dejé de jugar un ratito Y me volví bien bot Eso no se hace padrino Perdón No Callame perros Callame Me caen por esa golpe si me muero Lo maté de un madrazo Muérete hijo muérete Qué pedo bro cuánta gente hay Qué está pasando bro Por qué todos me están malateando a mí Era bromita eso que dije bro Me voy a tener que pelear todos con esto Mira la bromita la bromita Mira de chile Pero ahora ya que tengo luz Caen en los cabos Qué pedo bro Y si hostil vino de la sombra A darme un madrazo Vino con odio Qué pedo bro Oh, ya estoy en el regalo, he encontrado buenas noticias de eso Ese vato, la verdad es que si se lo tomo personal contra mi Bueno, pues ya Se murieron todos Y ya te vi, perro Eso no es mar No le corras, bro, que te voy a tener que matar No le corras, mi bro Mi brozinho Mi mido Mi mido Fuck, ya llevo hasta el pari What? No hasta el pari de solo Ok Bueno En este lado hay madrazos, abuevo No, no le corras, ¿por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No voy a poder hacer otro Wambi Trivero. ¿Por qué está quieto ese vato? Tenemos una loa salvaje que se aproxima. Está looteando. Su equipo la persigue. Va a venir aquí y la voy a one clipear. Por bot. La oreja sabe que le estoy apuntando, pero le vale pito. Lo hago mierda. Le puseo. Oh my fucking goodness, bro. Un equipo cool en mi espalda, bro. Me cae una bomba, bro. No, estoy muerto, bro. Ese vato ya se encendió como Sinaloa, bro. Y me robaron una kill la fucking rapa, bro. Me parece que ya no tengo pesada para darles en su madre. Voy a tener que agarrar una arma de aquí. No, no tengo pesada para darles en su madre. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No puedo lootear nada, bro, me está llegando demasiado rápido la free party. ocupo loot aguanta, ¿hay alguien aquí debajo? si hay alguien aquí debajo me llevo una piel me llevo otra parte me llevo la torcera me llevo la torcera me llevo la torcera salió una 20 bomba y si pero ya no tengo balas no tengo balas que voy a hacer ya sé no tengo q tampoco porque te puso a revivirlo ¿Hola? ¿Qué está pasando? Bueno. Pues sirve que sigo farmeando kills. Yo no me aguento. Muchas gracias, Sigoboty, por tu rechote. Te lo agradezco mucho, hermano. ¿Esos lobbies necesito? Pues si están perros, si me estaban haciendo mierda, pero pues... Esa Watson, si la gente es que... Es que me hable a todo. Esto lo voy a negar. Dejado a este vato, pero lo quiero rematar. Estos morros de ahí... No se van a bajar en su vida. Aunque no vea que se tiren por él. ¿Ese vato no se han monturado? ¿Singularity deplos? ¿Ninja Kankis? ¿Oxtarás? ¡No! No, si la están jugando bien es teatricamente. ¡Fuera! ¡Fuck! No, yo no te puedo hacer nada, bro. No te pones a conocer. Pero yo tengo mi foo. ¡Fuera! 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 Yo tengo mi fucking coup, hijo. Me cagaba el nuevo modo de inventario, bro. Neto. Che, sí, sí, sí. SNA. No es bot lobby. ¡Ah, la madre! Eso creí que era un vato, bro. De una plantera. Es un solo ese vato Ese vato se ve que si la mueve Dale bro, es full team Full team Con triple evo rojo No se como le voy a hacer Para matarlo Mira si esta en Brasil Si de hecho si bro Eso me lo enseñaron en mi Mi clase de geografia Básica Si cierto Llámame Yo puedo agarrarlos en una posición Estos vatos creo que Puedo agarrarlos uno por uno Porque si Se ve como que estan jugando bien juntitos Tengo miedo de darles el tiro de frente Así que voy a morir Ya le hice la entrada Tengo ulti Yo te lo remate bro Pero si me dejas echar la bat, ya estas muerto Ya estas muerto, bro Triple headshot de género Bueno pues ya Esa Gurete esta muertisima Unaña anda en server de Tangamandapio Estoy en Dallchat Relájense Donde esta este vato Que me gane el Wambi, pero si me agüitaría Esta es la Gurete que se ve traejartada 100-30 Pinta Y a Mimir A perro A perro A perro Me sacaron un rango de kills más alto Creo que este es el... Pues si, mi daño más alto Y mi daño más alto de kill Bueno, mi... Bueno, mis muertes más altas Que he hecho Que he hecho Y mi daño más alto Que he hecho también A huevo... Bueno...